Amigos, hoy aprenderemos a dibujar a Lala Kawai Pasamos por la antenita Vamos a hacer la cabeza Muy grande Y las orejas Muy pequeñas Vamos a hacer la cara Vamos a hacer un círculo Y ahora vamos a hacer los ojos Hacemos dos círculos Hacemos otro pequeño círculo Y pintamos el fondo de color negro Hacemos lo mismo En el otro ojo Hacemos los ojos, vamos a hacer la nariz Ahora vamos a hacer la boca Hacemos el fondo de negro Y vamos a cerrar la cara Ahora vamos a hacer el cuerpo Hacemos los brazos Los pequeños bracitos Y los pies también Los dibujos kawaii siempre tienen la cabeza Más grande Por lo menos este estilo que estoy haciendo Ahora vamos a pintar El color amarillo El color característico de Lala Bueno, espero les guste este estilo que me inventé De Lala Kawai Si quieren que haga otro estilo Lo pueden poner en la cajita de comentarios Si les gustó el like El like si les gustan los teletubbies Porta turismo 1 Porta turismo 2 Continuamos pintando el cuerpo Si quieren que haga otra versión kawaii pero diferente Lo pueden poner en la cajita de comentarios Para los nuevos suscríbanse al canal Y activen la campanita Para que no se pierdan todos los videos que subo Todos los días En el canal hay más de Creo que en este momento hay más de 570 videos Ahora vamos a pintar las orejas y la cara Con un color beige Claro Prismacolor Pintando rápidamente la cara Y agradecerles porque ya somos más de 8000 Vivo amigos Gracias por el apoyo que me han dado Estoy muy contento y muy comprometido con el canal Cada vez siento un compromiso más grande con ustedes Y feliz navidad a todos en esta bonita época A todos A toda su familia Y espero que el próximo año sea de muchos éxitos Y muchos dibujos Bueno tenemos a Lala Kawaii Espero les guste de bonitos Gracias por ver el video